Ahí está Salay Cochabamba, Sumar Cusi de San Pablo, Brasil, fundado el 20 de mayo del 2015. Sus fundadores, Jody, Yucra, Landaeta, Nieves Mamani, Mamani, Juan de Dios, Almanza Rojas, Celia Rojas Ortiz, Alberto López Valero, Orlando Coca Mejía, Cristina Ortega Pato, Ahí están los fundadores de esta fraternidad, Salay Cochabamba, Sumar Cusi. Ahí está, esta bonita danza viene con este bonito zapateo. Ahí podemos resaltar la participación de los niños, ahí está una pequeña que le da un brillo y un toque especial a esta fraternidad. Ahí está la participación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias y señores! Ahí está esta bonita fraternidad que fue fundada el 20 de mayo del 2015 La Danza de Salay El Salay es una recopilación de las fiestas de ciertas comunidades de los valles de Potosí, Chukisaca y Cochabamba El término Salay no tiene significado propio y se trataría de un piropo, algo como así ¡Vivitay! ¡Qué bonito zapateo! ¡Qué bonito deleite! Y esta danza viene de los valles de Bolivia El Baile del Salay es una danza bayuna que plasma un zapateo cuyo don aire representa el coqueteo El joven, a través del baile, se ingenia para crear movimientos graciosos y busca ganar la atracción de la Cholita la cual finalmente atraída y convencida por los encantos dispensados termine en sus brazos Hombres y mujeres hacen gala de cintas de varios colores que adornan el traje realzando con la contagiante alegría del hueño y el dedoque de sus palmas ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Salay, Cochabamba! ¡Sumacusi! ¡De San Pablo, Brasil! ¡Fuerte aplauso, señoras y señores! ¡Ahí está una vez más! ¡Ahí está el zapateo! ¡Qué bonito! ¡Ahí está esta fraternidad! ¡Que nos trae este bonito zapateo a esta hora de la noche! ¡En esta décima segunda edición! ¡Décima segunda edición Fe y Cultura 2018! ¡Aquí en el Memorial de América Latina! Estamos en transmisión en vivo y en directo a través de la Red Fox También estamos transmitiendo a través de Televisión Bolivia Sin Fronteras Cobertura por Leo Producciones y Audiovisión Brasil ¡Vamos! 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 ha ido contagiando y ha ido ganándose el cariño del público y ha ido simpatizando a muchos. Y hoy por hoy, varias fraternidades se fundan en diferentes partes del mundo. Esta es una danza que está también ganando espacio, espacio cultural y claro, por qué no decir, se está poniendo de moda en varios lugares del mundo. Ahí está Zalaico y Chabamba Sumacuzzi haciendo su paso aquí en el Memorial de América Latina. Ahí está la alegría, la alegría contagiante de sus integrantes de esta fraternidad. Ahí está también la Miss de esta fraternidad 2018. Ahí está la reina, se podría decir, de Zalaico y Chabamba Sumacuzzi. Ahí está el Zapapéu. Ahí está el Zapapéu. Ahí está el Zapapéu. Ahí está el bonito zapateo de esta danza Saray, Cochabamba, Sumacusi Ahí están los niños, las niñas que van danzando también esta bonita danza Saray, Cochabamba, Sumacusi Excelente participación, ahí está la fraternidad Saray, Cochabamba, Sumacusi A la cabeza de sus fundadores Johnny Yucra Landaeta, Nieves Mamani Mamani, Juan de Dios Almanza Rojas Celia Rojas Ortiz, Alberto López, Valeo Orlando Coca Mejía, Cristina Ortega Pato Sus delegados, Johnny Yucra Landaeta Y Fernando, Luis Fernando Mamani Torres Ahí está esta bonita fraternidad que hace paso a tener el Memorial de América Latina Ahí está el zapateo de los bares Ahí están Ahí están representando esta bonita danza Al ritmo del hueño A la cabeza de los bares ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bonito el colorido de sus trajes Ahí está el zapateo Zapateo, zapateo Ahí están también participando los tristes mayores Los tristes del 2018 Acompañando a esta fraternidad Música 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 Poderosa Gran fanático Fuerte aplauso hoy está la banda También participando de esta entrada A la cultura Música 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 Música